Mi amor, dame una señal, me matan las ganas de ver como estas Te confieso, todo eso, dime Tú quieres que te toque y te vaya llenando de besos Yo te necesito aquí conmigo Baby te necesito, necesito Dame un ratico, un ratico, un ratico solo Encime, ti, sorry mami me afisi de ti Baby te necesito, necesito Dame un ratico, un ratico, un ratico solo Encime, ti, sorry mami me afisi de ti Mami, me oficié, te lo confieso Lo de nosotros pasó ya hace mucho tiempo Las que me busco no son igual a ti Coño, mami, ¿qué me hiciste tú a mí? Que te pienso, que te extraño En vez de bien me hiciste daño Escribo temas todo el año Y todos los regues se tratan de ti Escribe, textea, te escribo y gotea Yo no entiendo la idea que tienes De no responderme ¿Por qué no contéstate la llamada? Dime yo, salgo a buscarte A buscarte, olvídate De lo malo y bueno también Dime cómo hago y si tengo oportunidad De volverte a ver Mírame y dime la verdad Te lo hago a ti mejor que él Eres santa, eres pura maldad Y tu cuerpo quiero recorrer La baby es una bellaca No quiere regular, le gusta que la mata Ella a mi mente me sonsaca Es toda una diabla Baby yo te pienso y no te olvido Extrañando escuchar tus gemidos No quiero estar triste, te lo pido Lo único que quiero es estar contigo R, G, J, K, M Dice así Dice Baby te necesito, necesito Dame un ratico, un ratico Un ratico solo, así metí Sorry, mami, me aficie de ti Baby te necesito, necesito Dame un ratico, un ratico Un ratico solo, así metí Sorry, mami, me aficie de ti Baby te necesito, necesito Dame un ratico, un ratico Un ratico solo, así metí Sorry, mami, me aficie de ti Baby te necesito, necesito